Por instrucciones del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, las áreas de seguridad y justicia del Estado están abocadas a investigar el crimen de tres mujeres en los municipios de Centro, Huimanguillo y Balancán, con el objetivo de esclarecer los hechos y castigar a los responsables. El vocero institucional del gobierno de Tabasco, Juan Carlos Castillejos Castillejos, a nombre del Ejecutivo Estatal, compartió la indignación social y se solidarizó con los deudos de las tres mujeres, quienes en hechos diferentes lamentablemente aparecieron muertas este domingo. Informó que desde que se conocieron los sucesos, el mandatario instruyó dar puntual seguimiento a las investigaciones para detener a los responsables y que esos crímenes no queden impunes. Juan Carlos Castillejos adelantó que sumado a las denuncias que desde un primer momento presentaron los familiares por la desaparición de las víctimas, hay avances importantes en dos de los hechos, aunque por la secrecía y el debido proceso se darán a conocer hasta que las autoridades competentes concluyan con las investigaciones. El también secretario técnico y de seguimiento gubernamental precisó que serán las autoridades responsables quienes con base en las investigaciones deberán calificar si se tratan de casos de feminicidio. Adelantó que el gobernador Carlos Manuel Merino igualmente ha instruido al Instituto Estatal de las Mujeres y las áreas competentes del sistema DIF para que apoyados con especialistas se realice un análisis profundo de lo que está sucediendo al seno de las familias, al existir antecedentes que la mayoría de estos casos están ligados a problemas familiares. De acuerdo a datos emitidos por el Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tabasco ocupaba en 2018 el noveno lugar en feminicidios, como uno de los estados de mayor violencia hacia las mujeres, pero gracias a las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno, hoy ocupa el lugar 24, como uno de los estados con menor incidencia en este delito. Con información de Antonio Aguilar, para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.